Año 2007, en el Campeonato Mundial de la FIDE, jugado en Ciudad de México, se enfrentan con las piezas blancas Vladimir Kramnik vs. piezas negras Alexander Morozevich. Inicia Kramnik con su prácticamente clásica caballo F3 en la movida 1, caballo F6 por parte de Morozevich, C4, E6, jugando una apertura inglesa. G3, D5, D4, D por C4, alfil G2. Y se transpone a una apertura catalana la variante abierta en esta apertura. A6, cuya idea es poder jugar un B5 y cuidar a muerte la ventaja de peón que tienen las negras. Caballo E5 por parte de Kramnik, intentando recuperar el peón. Morozevich juega alfil B4, jaque. Caballo C3 por parte de Kramnik. La negra juega en caballo D5, metiendo presión sobre el caballo de C3. Enroque por parte de Kramnik y enroque por parte de Morozevich. Se considera algo mejor jugar un caballo por C3, B por C3, alfil por C3, torre B1. Y tal vez un Dama por D4. No obstante, Morozevich prefirió poner su rey en seguridad rápidamente. Dama C2 juega a las blancas. B5, el peón está protegido de C4, por supuesto. Caballo por D5, E por D5. Y pareciera ser que el peón de C4 ya no hay como sacarlo. Y el peón de D5 obstaculiza al alfil de G2. Y por tanto, aparentemente, la torre de A8 no corre peligro. No obstante, Vladimir Kramnik busca dinamitar esa estructura de peones y juega B3. C6 juega a Morozevich para seguir sosteniendo esa muralla de peones. Kramnik sigue con su idea de dinamitar esta estructura con un E4. Morozevich juega F6 para ahuyentar el caballo. Pero Vladimir Kramnik juega E por D5 sacrificando su caballo. Morozevich toma el caballo. F por E5. Kramnik toma el peón. B por C4. E por D4. D por C6. Morozevich va por el desarrollo. Alfil E6. C por B5. D3, amenaza directa contra la dama. Hay que escoger con mucho cuidado hacia dónde se va la dama. Los alfiles están apuntando hacia todos lados. Pero Kramnik decide no mover la dama y juega C7. Morozevich ante esto juega D4, lo cual se considera un error. Aquí lo mejor es jugar cosas como D6. A un D4. Continuaría un D2. Alfil por D2. Alfil por D2. Alfil por A8. Caballo D7. Y bueno, alfil E4 y la posición de las blancas es algo mejor. Pero es dama D4 lo que juega Morozevich. Vladimir Kramnik juega dama A4. De alguna forma está previniendo un A por B5 en principio. Está sucumbiendo la torre de A8. El caballo de B8. La posición es súper táctica. Y estas posiciones son realmente fantásticas de poder ver. Las negras juegan caballo D7. Salvan por supuesto a su caballo. Para que en caso de alfil por A8. Entonces la torre de F recapturaría en A8. Kramnik continúa con su desarrollo y amenazas. Y juega alfil E3. Dama D6 por parte de Morozevich. Debe conservar la defensa de su alfil en P4. Alfil por A8. Torre por A8. Y Kramnik comete una ligera imprecisión. De acuerdo a análisis posteriores. Y juega alfil F4. Aquí la mejor jugada es dama por A6. Y si torre por A6 entonces hay una coronación. Y la coronación se está amenazando de igual manera. Por ejemplo veamos otra secuencia que puede ser dama por A6. Entonces B por A6. Alfil A5 intentando engullirse al peón de C7. Torre del F al C1. Caballo E5. Y torre del A al B1. La posición de las blancas continúa siendo mejor. Y era una secuencia mucho más coherente. Entonces este alfil F4 es bastante inferior en relación a la secuencia que pudimos ver. Morozevich juega dama F8. Y también es una jugada incorrecta. Aquí lo mejor era haber jugado un dama D5. Pero bueno, las blancas siguen estando algo mejor. Sobre todo considerar que está la posibilidad de poder crear dos peones pasados y ligados. ¿Verdad? Es una posición muy entretenida. El alfil en B4 está cayendo. Pero bueno, Morozevich ante esta amenaza alfil F4 juega dama F8. Entonces tenemos a estos peones pasados y ligados. Y Morozevich juega caballo E5. Caballo E5. Aquí la jugada esperable era simplemente un caballo por B6. Lo cual no le salva de una posición angustiosa que está teniendo en este momento. Pero era menos catastrófica que ese caballo por E5. Por ejemplo, un dama C6. Entonces un alfil H3. La torre de F1 estaría siendo atacada. Dama por caballo. Dama por B6. D2. Por ejemplo, un dama B8. Alfil por F1. Rey por F1. Alfil A5. Y un Rey G2. Y podemos ver que la posición sigue siendo favorable para las blancas. Pero caballo E5 precipita la derrota. A mi entender. Ahora, Vladimir Krami comete un error y juega alfil por E5. No es un error que cueste la partida. Pero tenía mejores opciones. Por ejemplo, ¿cuál es esa mejor opción? Jugar simplemente un B7. Y con eso se asegura bastante iniciativa. Y sobre todo, cuestionamientos para el negro. Y saber qué diablos hacer en una posición tan compleja donde hay dos peones que están a punto de coronar. Alfil por E5 entonces es algo imprecisa. No lleva ninguna derrota. Pero Krami podría haber definido la partida un poquito antes. Dama F3 por parte de Morosevic. Está clarito lo que quiere. Alfil E6, ¿verdad? Y tremendo jaque mate en G2. Ante esto, Vladimir Krami ofrece el cambio de dama. Dama D1. Dama E4, por supuesto, no quiere los cambios Morosevic. Está en evidente desventaja. Y, bueno, intenta zampar el alfil de E5. Y ante esto, Krami juega B7. Que parece una jugada con mucho sentido. Pero había algo mejor. Nuevamente, por los análisis posteriores. Es que es Dama H5. Dama H5. Y si un D2, por ejemplo, entonces Dama H4. La idea es poder eliminar a la Dama del tablero. Dama negra, por supuesto. Y poder favorecer a los peones pasados y ligados de las blancas. Y además también poder sacar ventaja de la superioridad material que está teniendo en este momento. D7 es lo que juega Kramnik. Y Morosevic comete otro error. Y juega Torre F8. Aquí lo mejor era simplemente haber comido. Pero, nuevamente, esto no le otorga ningún tipo de salvación a Morosevic. Hubiese continuado Dama por D3. Torre E8. Dama D8. Un Dama C8 ahora por parte de las negras para poder soportar a su Torre de N8. Pero luego de un Torre del F al D1, ya la situación es bastante compleja. Alfil E7. Dama D4. Golpeando en G7. La posición de las negras es super pasiva y además es desesperada. Entonces, Torre F8 es otro error de Morosevic. Y Kramnik juega C8 transformando en Dama. Y esto, aunque no lo crean, también es una imprecisión. ¿Por qué? Porque aquí lo mejor era coronar B8 igual Dama. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que a un H6. Entonces, un F3. Dama por E5. Dama por B4. Dama por C7. Dama por D3. Y la ventaja es realmente abrumadora. Dos damas en el tablero. Solamente contra una. Dos torres que son superiores a un alfil y una torre. Realmente la posición era desesperada para Morosevic. De haber continuado así Kramnik. Pero él decidió jugar C8 igual Dama. Alfil D5 por parte de Morosevic. Busca el mate. G2, H1, como ustedes quieran. Pero es un error también. Puesto que aquí lo mejor era haber jugado. Torre por C8. Dama C8. Jaque. Alfil por C8. Dama B3. Rey H8. Dama A4. Intentando dar el mate. N8. H6. Dama E8. Jaque. Rey H7. Dama por C8. Dama por E5. Y bueno. Dama por A6. La posición sigue siendo muy ventajosa para las blancas. Pero Morosevic jugó alfil D5. La cual es un pelo más catastrófica que la secuencia que acabamos de ver. Y Vladimir Kramnik juega la sencilla. F3. F3. Y antes de esto. Morosevic abandona la partida. Veamos que hubiese pasado. Por ejemplo. Si un Dama por E5. Entonces podría haber venido un Dama por D3. Un alfil por B7. Para poder intentar ahí. Angustiar a la Dama que está en C8 de las blancas. Pero bueno. Dama por B7. Y una A5. Un... No sé. Puede ser un Dama del B al D5. Simplificación de Dama. Y de verdad se acaba la partida totalmente para Alexander Morosevic. Espero hayas disfrutado de esta partida super loca y táctica de Vladimir Kramnik. Dale me gusta al video. Suscríbete al canal. Compártelo con tus amigos. Y por supuesto. Síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción del video. Un abrazo. Chau chau. Suscríbete al canal. Dando clic en el botón suscribirse. Y además. Haz clic en el botón de la campanita. La cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez. En tu teléfono móvil. En tu correo electrónico. Y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.